que quieres? que nos la ponga un poco en marcha y luego ya la cogemos a ver como va de compensar no, no iban muy pesadas lo digo porque el job si que se quiso atrever a venir aquí a voltear no se, este tiene mucha experiencia y en la muerte y en la muerte con los guantes y no se apoye y no se apoya 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 ya que ya nos queda menos y no se apoya desorden y no se apoya y no y no se apoya y no se apoya y no se detVa ¡Vamos! 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 ¡Tenida, eh! ¡Está así! ¡No ves ganando al hueco! ¡Oye ya! ¡Que no, que no! ¡Vamos a necesitar el motor! ¡Vete, ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Ignacio! ¡Vamos! 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 ¡Otro poco! ¡Está en el motor hasta ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora el motor! ¡No se añode! ¡No se añode! ¡No se añade! ¡No se añade! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chao! ¡No se añade! ¡Vale, no se añade! ¡Vale, no se añade! ¡Vale, no se añade! ¡Hostia! ¡Vale, hacia el otro lado! ¡Me cago en la madre! y 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